¿Qué son los objetivos de la sanidad privada? Y estos son los proyectos que el barómetro queda dos años, es decir, todos los informes que hasta ahora estábamos emitiendo y que realmente han sido de un valor desde mi punto de vista novedoso y por tanto no comparable con ningún otro porque no existían. Y en cuanto a mis nuevos retos serían básicamente dos, que son muy grandes o muy pequeños, dependiendo de cómo los queramos ver. Uno es el acercamiento mayor a la sociedad, a los pacientes, a los ciudadanos. Y otro, como médico, es el acercamiento a los profesionales. Tenemos la suerte de tener una mesa redonda ahí con Serafín Romero, presidente de la Reacción Médica Colegial, y que ha estado además en nuestro patronato y yo creo que eso es una primera línea de trabajo donde los profesionales tienen que participar cada vez más en nuestra fundación. La gran meta es que la sanidad privada se la respete, se la dé el valor que tiene y en esto vamos a seguir trabajando.